Todo bien con Messi, todo bien con Maradona Son dos grandes jugadores de lo mejor que hay Pero para mí el más grande será siempre Juan Román En la boca el más grande será siempre Juan Román Juan Román, Juan Román, Riquelme, Juan Román Yo no olvido el caño a Jefes, ni los clásicos ganados No me olvido del paseo que le diste al Real Madrid Y si el bobo de Van Gaal te forrió en el Barcelona Le agradezco porque eso hizo que vuelvas a la boca Juan Román, Juan Román, Riquelme, Juan Román Juan Román, Juan Román, Riquelme, Juan Román Quiero la libertaduris y una gallina a matar De los goles contra el gremio no me olvido nunca más Ni tampoco del Palmeiras, ni del gola Baro Vero Junto con Carlitos Bianchi y vos son los más grandes que hay Juan Román, Juan Román, Riquelme, Juan Román Juan Rubán, Juan Rubán, Riquelme, Juan Rubán Y ahora que sos dirigente, siempre te vamos a bancar Porque vos sos bien bostero y no sos de huracán Junto al consejo de fútbol, la gloria vamos a alcanzar Y si no la alcanzamos, nos alentamos igual Juan Rubán, Juan Rubán, Riquelme, Juan Rubán Juan Rubán, Juan Rubán, Riquelme, Juan Rubán Juan Rubán, Juan Rubán, Riquelme, Juan Rubán Juan Rubán, Riquelme, 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 Juan Rubán, Riquel